Música Continuamos informando de todo lo que está aconteciendo en esta ventosa, soleada y también por momentos calurosa mañana de martes, estamos en diciembre con una historia muy particular que se registró en las últimas horas en la playa de estacionamiento de un hipermercado estamos con Diego Jesús Arias, un vecino reconocido y muy respetado por cierto aquí del barrio El Triunfo Diego, vos viste que dejaron una mascota, un animalito un perrito, concretamente adentro de un auto durante mucho tiempo mientras el dueño salió a comprar, prácticamente quiso abandono de la mascota Mirá, la verdad, había mucha gente en el supermercado yo fui a comprar algo en especial que no había entramos al super, habremos tardado 20 minutos entre la recorrida y esto y lo otro y uno de los que fuimos salió para buscar un carrito volvió a entrar y vio una situación una persona quiso entrar con su mascota al supermercado obviamente que no lo van a dejar porque no está permitido, lamentablemente y volvió al auto y lo dejó adentro del animal volvió al auto y dejó a su mascota metida dentro del auto con las ventanillas cerradas y cuando nosotros volvimos al auto, vemos el auto y la verdad no lo podía creer habían pasado más o menos 20, 30 minutos habían pasado 20, 30 minutos y encima en el supermercado, como estamos en principio de mes festividades y todo lo demás había muchísima gente o sea que tipo, la mascota tenía que esperar 2, 3 horas dentro del auto y 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